Desde el gobierno del presidente Anani Bukele estamos trabajando de forma articulada y esta vez nos venimos con el presidente de ANDA y así también con todas las autoridades de Fumilenio 2 para ver esta planta de tratamiento de aguas negras específicamente que tenemos para Playa El Sonte. Como sabemos, Surf City es toda la zona franja costero marina y estamos justamente trabajando arduamente en Surf City 1, que es Surf City La Libertad, que va desde el Parque Walter Tilo de Ninger hasta aquí, hasta Playa El Sonte. Pero que es lo que primero nos ha pedido todas las comunidades y por supuesto todo el sector empresarial de turismo es planta de tratamiento de aguas negras. Entonces estamos trabajando de manera integral porque eso lo que nos va a hacer es poder hacer más atractiva para la inversión turística.